¡Llabando! Esa futura es un placer de encontrarse ¿En dónde nos encontramos? Estamos con una iglesia que nos protege gigantesca Mágica, mágica Dan Brown, bestseller Sí, no hay que hablarle al cura de la iglesia de San Sulpís Porque se enoja Ustedes deben haber repartido dividendos, no te preocupes El Da Vinci Code, que todo el mundo... Tuvieron que poner carteles explicando que era un libro, una novela Aparte hay visitas guiadas Y hay visitas guiadas ¿La poesía tiene esa fuerza? A veces sí, a veces no Depende Depende de quién la haga y de quién la lea ¿El lector es tan importante? Si no hay alguien del otro lado de la línea del teléfono, del online y todo eso, ¿qué hacemos? ¿Y qué representa... estamos en la 30 edición del... ¿Cómo se traduce Marché la poesía? ¿Cómo se traduce? Es un lugar de encuentro Como son todos los festivales de poesía Es un reencuentro de gente de la tribu Yo no sé si alguien compra un libro Pero... Ahí está el encuentro, está la magia del encuentro Un día soleado que no son frecuentes en París Está bien ¿Se habla español bastante en esta plaza San Sulpís? No necesariamente ¿Y otros idios o más? Nosotros podemos imponerlo Es un poco el trabajo de Luisa Funturansky hace tantos años Yo no impongo nada, nunca pude imponer nada Pero sí, es mi trabajo con las palabras Vivimos pasar muchos alumnos también de Luisa, porque está ahí tú un club detrás Ay, sí, quiero más, quiero más ¿No? ¿Más alumnos? ¿O más club? No, más fan Me gustaría En la próxima vida soy jugador de fútbol ¿En serio? Sí, sí O director de orquesta En la iglesia de San Sulpís está el órgano más grande de Francia Pero más contemporáneo, ¿no? Yo querría una orquesta, Stravinsky, por ejemplo, tocar Stravinsky En el Teatro Colón, si es posible Me reencarno en el Teatro Colón ¿Qué decís? Tomamos nota En la lista de pedidos En la lista de pedidos tomamos nota ¿Cuál es la diferencia entre este mercado de la poesía acá en París Y los encuentros en Buenos Aires, en Argentina, por ejemplo, de poesía? Mira, de acá me voy cuando quiero De la Argentina no me fui nunca A pesar de todos los años que vive en Francia ¿Al que nace Barrigón? ¿Dónde encontramos esa frase? Me iba a decir el Quijote, el Martín Fierro El Martín Fierro, nuestro Quijote, qué sé No, pero es cierto Es cierto Tantos años y no sé lo que es un poema No sé lo que no es un poema Lo que no es un poema lo sé muy bien Hay un misterio en el poema Hay un misterio en la vida Si hay un misterio en la vida, también lo hay en el poema, Alejandro Hola Julio Leparque Casualidad encontrar un artículo en París Donde aparece su último trabajo en Buenos Aires Y acaba de regresar de Buenos Aires Sí En París, regularmente, en varias galerías Muestras suyas En Argentina, ¿cómo es el viaje? ¿Cómo lo preparan? Me invitan siempre Me invitan a ir Me invito a la asociación de aeropuertos Para aquí también hacer algo En Mendoza, aquí la ciudad Natal mía La ciudad de Mendoza Hay un centro que está terminando el construir muy grande Un centro cultural Puedo poner algunas obras mías Y darle mi nombre al centro Y hay otros proyectos y otras cosas Interesantes Porque me permite ir de tanto en tanto a Mendoza Y finalmente el artista Ahora está en la posición de observador de su público Con la experiencia del público que tiene europeo Muy importante Y el público en el País Natal ¿Hay alguna diferencia entre las distintas muestras que se hacen en el mundo? En Italia, un arte va, que es una feria comercial ¿Pero vio el público pasar de esas maneras? Es una feria comercial Pero hay una cantidad de público que no va a comprar cuadros Tiene que guardiarse Porque va para conocer, curiosidad Para ver, para compartir Y a ver que eran familias Sentidas que se pasean Mucho, mucho público Tiene que, por un lado, la parte comercial Y por otro lado, permite Esa feria Un acceso por Pago Como es caro A poder tener que ir a venir a la guitarra Sintiendo bien, encuentro un público popular en Argentina Y un público más elitista más en Europa No tanto Acá también Se le ha encontrado mucha gente en la feria Todas estas últimas décadas Muchas Muchas manifestaciones, exposiciones Que han llevado mucho público Comparado con más de 40 o 50 años Con una mayor disponibilidad Tenemos la suerte, en general Cuando se lo entrevista Curio Park Son en salas muy oscuras Y gracias a la poesía Lo vimos en plena luz Pero con mucho ruido alrededor Así que le agradezco mucho Y este encuentro en la Plaza San Suplice ¡Gracias!